3, 2, 1, tiempo Gritaron tu nombre, eso no me duele nene Sé que este saca el level, ahora suenas leve Yo te mato en breve, me siento como un pollero dealer Vine a cambiarle los papeles Eres mi puta y yo te aviento a los de mil Te lo juro hijo de perra que aquí estás en Silent Hill Lo entiendo me hago pa' delante Si lo entendiste es el paso De Billie Jean Pero ahora este loco sacado Te hago un combo mascado Eres otro tonto en el free Parafonto yo vi esa y de aquí Yo el coco rapado El coco rapado, quien sabe que Mamada diste que este wey Se siente el del mil Yo al chile yo si tengo el mil Te curo el cáncer hijo de puta Soy Constantín Y eso te consta a ti Yo voy a hacer la sepultura bobo Este te estructura y te jodo Prefieres gritar un chido a tu madre al que te estructura todo Estructura todo no mames ya carnada La neta wey tú si eres la mamada Ese wey me dice que estructura todo Estructuras todo deberías estructurar tu casa Mi casa es el rap Te invito a que te hospedes en mi lenguaje Está genial Él se hace tanta chaqueta mental Que si se viene termina con derrame cerebral Con derrame cerebral Que dice a este carnal Me invita a su casa Y eso es genial El carnal me invita a su casa Es genial Y dime famo que verga le pasó a Coyoacán Le pasó a Coyoacán Que la gente que está aquí No demuestra que el talento lo pongo versátil Te invito a mi casa Y que pases fácil Disfruta de mi puerta Tiene tax de taqui No muevo que sigo si soy más cabrón Sabes que en esto soy mejor En Chile tú me hablas de ser versátil Yo soy versátil Hago huaracha y reggaetón Hago huaracha y reggaetón Pero es diferente tener un género en esta generación No me has visto soy el pristo Y en tu espalda va a recibir patadas de los huaraches de Cristo Huaraches de Cristo Guaraches de Cristo Pásame los te... Lavo los pies Son 100 Ya se me fue Chingas a tu madre Tú y el Rex ¡Citado! 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 ¡Fuerza de estrés! ¡Dos! ¡Uno! ¡Se la lleva famo!